Bajo el lema Aprendo, Emprendo y Proyecto de Excelencia Académica, se realizó en Estelí el certamen del mejor alumno de primaria. Están participando alrededor de 33 estudiantes de los diferentes centros educativos. Lo que se está evaluando es la asignatura de habilidades lingüísticas y sociales. Se está evaluando también lo que es las matemáticas amigables y se está evaluando ciencias naturales. Y todo esto es de manera práctica. Cada uno se preparó con mucho esfuerzo para llegar a esta etapa. Le doy gracias a Dios primeramente por estar en este lugar y me siento bien y contento por participar en este certamen. Me siento orgulloso de haber representado a mi Ministerio de Segunda Oportunidad y mi talento, porque así le da más motivación a los estudiantes. Para mí es importante porque la primera vez que vine no pude ganar, pero esta vez sí estoy segura que puede ser. Y sí es importante para saber más cosas. Participaron estudiantes de las escuelas públicas, privadas y subvencionadas. Este certamen se está realizando con el fin de reconocer el protagonismo de los estudiantes y aparte de mejorar la calidad educativa. Los felices ganadores de este certamen fueron Roxy Carolina Aviles Arce de la Escuela Belén Fe y Alegría y Patrick Aviel Casco Benavides del Colegio SOS Herman Maynard. Desde el departamento de Esteli con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.